¡Eso no soy yo! ¡Eso es la cerveza! ¡Venezuela y México! ¡Venezuela y México! Estoy afuera, pero es bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Y llorar! ¡Y llorar! ¡Y llorar! Sé bien que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Todo con dinero y sin dinero! ¡Hago siempre lo que quiero! ¡Y mi palabra es la ley! ¡No tengo trono y reina! ¡A mi nadie quiere ningún preta! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Venezuela y México! ¡Echate un pato! ¡Echate un pato! ¡Echate, mami! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después se me dijo un barrero, que no hay que llegar primero No hay que llegar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo control de mi reina, sin nadie quien me cumpliera Pero su hijo siento el rey